Gastó miles de dólares para comprar a un rival amoroso. Durante el día, lo ataron a un poste para golpearlo y los gritos resonaron por toda la mansión. Por la noche, usó alambre de hierro para atarle el cuello y las manos, obligándola a hacerse amiga de la sucia rata. Para Caterina, el castigo más leve fue cortar el trigo. Pero su cuerpo fue atormentado todos los días, incapaz de soportar el sol abrasador. Al final, estaba tan cansado que se cayó al suelo. Afortunadamente, los esclavos eran todos honestos y Caterina sobrevivió. Esa noche, Lidia llamó a Caterina a su habitación y le preparó una comida copiosa. Aunque Caterina no sabe qué veneno puso Lidia dentro. Pero ella realmente no pudo soportarlo más, recogió el pan y se lo comió. En ese momento llegó Lidia y se sentó a su lado. En su corazón, estaba extremadamente celosa de Caterina, queriendo saber la historia entre ella y el dios masculino. ¿Por qué se dio cuenta de esto? Probaste lo que se suponía que era mío. Pero ella ya perdió. Lidia se levantó y se acercó a la ventana y tiró de la tela que cubría la imagen. ¡Ay, Dios mío! Todo el cuerpo de Caterina tembló. Aunque en estos días Lidia la atormentaba para que se viera así. Pero sobre esto ella no podía aceptar. Corrió a tomar la foto y la arrojó al horno. Lidia lo vio y gritó frenéticamente, empujando a Caterina al suelo. Inmediatamente llamé al ama de llaves para sacar la foto del horno. Al ver que estaba quemada en la foto, Lidia tomó la barra de hierro de la mano del ama de llaves. Estaba como loca golpeando a Caterina. Incluso el feroz mayordomo tuvo que volver la cabeza para no mirar. Porque solo mirarlo me hace sentir dolor. Luego, el ama de llaves llevó a Caterina de regreso a la habitación del esclavo. Gracias al cuidado dedicado de los esclavos, el cuerpo de Caterina también se recuperó gradualmente. Pero sabía que tampoco podía comer sin trabajar. Así que se fue con ellos a cegar cebada. Vive poco tiempo, pero muy feliz. Alrededor de este tiempo, el padre de Caterina logró entrar. Quiere encontrar una oportunidad para salvarla. Y Lidia parece loca todos los días mirando al dios masculino de la foto. Dame un pañuelo y agua aquí. Tengo que limpiarle la herida. Todos los siguientes a su lado pensaron que estaba loca. Pero solo podían volverse locos con ella. ¿Por qué no llamas al médico? No. No puedo. Nadie puede cuidar de un esposo con tanta devoción como una esposa. Su boca decía que no hacía falta. Pero su cuerpo seguía siendo muy honesto. Rápidamente encontró a alguien para volver a dibujar una imagen. Luego, durante el día, abrazando la imagen, acostado en la cama acurrucados. En ese momento, los gritos afuera llamaron su atención. Salió gritando a los dos amantes que discutían. Luego llame al ama de llaves para vender a la criada. El hombre inmediatamente se arrodilló suplicando que no vendiera a su prometida. Pero Lidia, de mente estrecha, no podía soportar ver a los demás siendo mejores que ella. Inmediatamente señaló a la esclava que pasaba, obligando al hombre a casarse con ella. Esto aún no ha terminado. Luego haz que el ama de llaves golpee a la prometida del hombre frente a todos. Todos estaban enojados en sus corazones, pero no se atrevían a hablar. Espera a que el oficial se vaya para atreverte a acercarte a ella. En ese momento, el padre de Caterina se puso de pie y gritó en voz alta. Aconseje a todos que se pongan de pie y maten al propietario. La ira que había sido reprimida durante muchos años por los esclavos pareció estallar. Después de que Caterina vio esta escena, inmediatamente dio un paso adelante para detenerla. Aunque hizo que todos se sintieran estables. Pero las semillas de la resistencia en las personas ya se han nutrido. Ese día Caterina visitó la tumba de su marido. Abrazó la tierra de la lápida, queriendo estar más cerca de su marido. Pero en este mismo momento, Lidia también llegó en el momento adecuado. Al ver a Caterina aquí, estaba extremadamente enojada. Sostenía un ramo de flores y golpeaba a Caterina en el cuerpo. Así que obligó al ama de llaves a cavar un hoyo para enterrarla viva. Cuando el esclavo del carruaje lo vio, corrió de inmediato para informar la noticia. Estar en la mansión justo a tiempo hoy es el día de abundancia del año. Después de que los esclavos vieron el regreso de Lidia, corrieron a rodearla para felicitarla. Esperemos que el próximo año también tenga una cosecha abundante como este año. Para cuando el baile estaba a la mitad, el esclavo finalmente corrió a casa. El niño le contó a su padre que Lidia enterró viva a Caterina. Esta historia comenzó a llegar a los oídos de cada esclavo. Todos se detuvieron, sintiéndose extremadamente tristes, los ojos fríos miraron a Lidia. En ese momento, el padre de Caterina vio la oportunidad. Tomó un cuchillo y apuñaló al ama de llaves para enterrar viva a su hija. Lidia sintió que algo andaba mal, inmediatamente corrió hacia la mansión. Los esclavos también comenzaron a reaccionar en este momento, sosteniendo herramientas en sus manos para rodear la mansión. El padre de Caterina se apresuró de inmediato con un hacha para vengar a su hija. Por la noche, la mansión se incendió repentinamente y Lidia en el interior también murió. Momentos después, alguien salvó al padre de Caterina, pero no lo logró. Quizás para él esto también fue una especie de liberación. Huyendo durante tantos años, finalmente se reunió con su esposa e hija en la corriente dorada.